Amigos de La Butaca, sean ustedes bienvenidos a un capítulo más, ya es el capítulo número 13. 13 semanas consecutivas, con muchísimo gusto, hablando del rey de los deportes desde Culiacán, Sinaloa, para todo México y todo el mundo. Fabricio Urias, está de mi lado izquierdo, de su lado derecho, de mi lado derecho, que es su lado izquierdo, no es que Lurama haya bajado 15 o 20 kilos, sino es Joel Rodríguez. Es nuestra nueva adquisición, un contrato bastante caro, pero ya lo tenemos con nosotros, Joel, un gusto saludarte. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como dice Fabricio a la hora que nos... Dependiendo de la hora en la que usted esté viendo este podcast. Y sí, efectivamente, después de que se generó tanta controversia con que si Isaac Paredes era promedio o no, aquí estoy para rescatar a mi gallo. Muy bien, perfecto. El que hoy tiene levantando la bandera de México en las grandes líneas. Es correcto, porque vamos a hablar de Isaac Paredes, vamos a hablar de Julio Urias, vamos a hablar del sistema de contrataciones en línea mexicana del Pacífico, en fin. No vamos a perder tanto tiempo en cuanto a la introducción de los temas, vamos a meternos a profundidad de cada uno de ellos, pero antes, Fabricio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Jesús? Bienvenido Joel, muy buenas tardes a todos nuestros amables seguidores, muy buenas noches. No, 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 difícil, la verdad que es bastante complicado conseguir un cuarto VAT de este calibre, hombre que trae corredores a la registradora y que impulsa carreras a la hora cero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el uso horario, amables seguidores. Aquí estamos listos para entrar en acción y sobre todo, gracias a ustedes por dejarnos sus comentarios, por darle likes a nuestras publicaciones y sobre todo por suscribirse. Síganlo haciendo, la verdad que es un placer para nosotros poder seguir generando contenido y que ustedes estén al pendiente semana tras semana aquí en la Butaca Podcast. Nada más para aclararlo, porque evidentemente es por respeto a todos los que nos han seguido durante estas semanas, durante, ya son trece, trece capítulos con este. A partir del día de hoy, Joel Rodríguez se incorpora como parte de la Butaca, el podcast, que nos puede seguir a través de YouTube. Estamos también en TikTok, en Facebook, en Spotify, en las diferentes plataformas digitales, ahí nos puede seguir. Lurán, por supuesto, será parte del equipo, él entrará, estará fuera de circulación algunas semanas, sin embargo, se irá involucrando en otro tipo de actividades, siempre en este gran equipo que hemos armado para todos ustedes. Así es que, Joel, bienvenido. Hombre, gracias por la oportunidad. Lo dejamos en lista de lesionados y lo reactivamos. Es como si fuera así, una lista, una lista de lesionados, una licencia administrativa, por cualquier tipo. No, espérate. Esas son más dolorosas. No, pero las licencias administrativas pueden ser por muchos factores. Lo que pasa es que todos lo relacionamos con el tema del cual vamos a abrir un contexto. Sí, ¿verdad? Tiene que ver hoy con lo de Julio César Urias. 27 de septiembre, que fue ayer, grabamos los miércoles, publicamos los jueves. 27 de septiembre, que fue ayer, era el día en el que estaba citado, según medios de comunicación a Los Ángeles, Julio César Urias a la corte. Es correcto. Esa era la información que se tenía. Un reportero de la opinión, un reportero de la opinión de México, acudió donde se supone se debía presentar a Julio César Urias. El reportero se llama Ricardo López. Es correcto. Reportero de la opinión, para darle el crédito, ¿no? Él acude a donde se debió presentar. No se presentó. No estuvo Julio César Urias por una razón. Y la razón es muy sencilla. No había una acusación formal y legal en contra de Julio César Urias. Es decir, es como decimos de repente acá, coloquialmente, no había delito que perseguir. Porque no había una acusación. Insisto, es lo que se ha publicado a través de reporteros que estuvieron ahí. No había una demanda contra Julio César Urias. Fabricio, te escucho. Sin embargo, para atender el llamado que tenía ante la corte y ante los jueces de ese distrito jurídico en el condado de Los Ángeles, pues acudió a su abogado, ¿no? Acudió a su abogado para atender la diligencia y ver en qué términos jurídicos y legales se encuentra la situación de hoy el ex lanzador activo, vamos a dejarlo así, de el béisbol de las grandes ligas, ¿no? Entonces, pues, híjole, ahora sí que me deja más borrosa la vista de lo que ya lo tenía. Porque, híjole, de verdad que este tema va siempre a seguir dando de qué hablar. Y como lo habíamos dicho en las anteriores emisiones, Jesús, Joel, el tema es que hay mucha tela de dónde cortar apenas. Y creo que estamos viendo solamente la punta del iceberg en esta situación alrededor del tema violencia doméstica grave que se presentó el pasado 3 de septiembre a las afueras del estadio de Los Ángeles FC. El 4 de septiembre, Joel, era cuando se comenzó a hablar públicamente del caso. Si de entrada, el 4 o 5 de septiembre, era complicado hablar de algo que se sabía poco, hoy, 28 de septiembre, seguimos en las mismas. Sí, hay demasiado hermetismo. Y yo no quisiera al final, porque el alcance que han tenido con este podcast no solo es en México, sino es en República Dominicana, Venezuela, y digan, pues esto es cuando se trata de un mexicano, lo protegen. Lo que sucedió a las afueras del estadio no fue inventado. A Julio se le detuvo. Julio pagó una fianza. A Julio se le citó una corte el día 27. ¿Por qué no acude? No es porque se hayan borrado los hechos. Es porque no hay una denuncia interpuesta. Y no me quisiera meter en términos legales y que si vas o no, que si se persigue por oficio. No, por oficio. No, nos vamos a los hechos y lo que reportan desde el lugar. El reportero dice, no acudió Julio, sí acudió su abogado, eso quiere decir que sí estaba citado a corte, entonces ya ahí se da cuenta, preguntando con un alguacil que dice, pues no hay ninguna denuncia. Sí, es que aquí no, no, no. ¿Qué pudo haber pasado? El hermetismo que hasta hoy se genera, genera especulaciones, desinformación. Pueden haber acuerdos entre las personas involucradas, puede que se haya reprogramado para otro día. Entonces, eso genera lo que está hasta el momento bloqueando el acceso a esta información. Es decir, no hay nada. Sí. Sin embargo, no hay nada. Ojo con algo, ¿no? Perdón, Fabricio. Sí. Una cosa es la investigación de la autoridad en Los Ángeles y otra cosa es la investigación de MLB, ¿no? Totalmente. Sí. Son cosas distintas. Eso es importante aclararlo. Son dos entes distintos. Claro, ¿qué tiene que ver la investigación legal con la investigación de MLB? Pues seguramente sí, pero son cosas distintas. Con MLB no existen los acuerdos. Con ellos no. Acá con la ley sí puede llegar. Sí, si entre ambas partes acordaron, bueno, legalmente ya no habría nada que perseguir. Pero MLB dice, a mí no me importa que hayas acordado. A mí no me importa que hayas acordado. Hubo una situación y yo te voy a juzgar en base a mis políticas, Fabricio. Sin embargo, a lo que iba yo es que el castigo puede ser, por parte de MLB, si en dado caso se llega a presentar, menos agresivo de lo que en un principio pudiera haber aparentado por la situación que se ventilaba, ¿no? Y por lo que se hablaba dentro de algunos partes informativos que se habían manejado. Es que yo no lo creo, ¿eh? No sabemos qué pasó. Por eso, a final de cuentas... Todos dicen que hay un video. Nadie lo ha mostrado. Y sin embargo, algunos otros medios de comunicación también han ventilado un parte policíaco. donde se supone... Pero ¿dónde está esa parte? No. O sea, hay medios que han ventilado información... Muy exclusiva y delicada. Hoy vende tanto esta nota que muchos la han titulado, la han cabeceado, como se dice en el largot periodístico. Julio Urias no se presenta a corte. Así tal cual. Sí, pero también... Y hay un trasfondo, pues hay un contexto. Ese es un buen punto. O sea, ¿por qué no se presentó? No. Ahora, no es que no se haya presentado. Mandó su representante. Y eso lo puede hacer cualquier ciudadano. No es un tema de que Julio... Pero sí, las cabezas de las notas han sido así. Sensacionalistas. Sensacionalistas. Muchos medios abordaron este tema a raíz de que se vio involucrado Julio Urias en una problemática en lo de violencia doméstica. Antes ni lo pelaban. Ahora, la opinión mandó un enviado especial. ¿Cuándo habían visto ustedes que un medio nacional en México tuviera enviados especiales para ciertos temas en el béisbol? Ahora, medio tiempo ya le dedicó su espacio en sus diferentes plataformas, en redes sociales. ¿Cuándo habían visto ustedes que medio tiempo le tomara atención al béisbol cuando su principal fuente de información es el fútbol? Hay un tema nada más que me hace raro. Un tema, el por qué, no sé si esto es común cuando sucede que, ¿sabes qué? Estás por licencia administrativa, estás involucrado en una situación de violencia doméstica, retiran tu locker, comienza ya la rebaja en el costo de tus jerseys, ya no aparece la imagen de Julio Urias por ningún lado. Lo que hizo Doyers hasta el momento, me parece que sí hay algo que todavía no se va a conocer. Por algo lo hicieron. Tú dices que por algo Doyers ya actuó. Ese indicador de Doyers a mí me da a pensar que MLB va a tomar una decisión fuerte, enérgica, ante ese exceso. Sí, obviamente. Hoy preguntaba, perdón Fabricio. Adelante. Hoy preguntaba un seguidor, no recuerdo en qué plataforma fue. ¿Creen que se haya adelantado Doyers de Los Ángeles con todas las acciones que hizo sin todavía tener como un veredicto? Puede ser, puede ser, pero no sabemos qué es lo que ya sabe Doyers. Exacto. Sí, pero yo le agregaría algo más. Yo creo que también Doyers actuó como una empresa, pues una empresa comprometida, una empresa social, una empresa que tiene ciertos lazos con marcas. Con marcas y todo, y que no van a tolerar que un alguien aliado suyo se vea involucrado en algo así. Si ya después, de entrada ya está involucrado en una acción de violencia doméstica. Él está involucrado en un acto de violencia doméstica. Y esa etiqueta es muy complicada de borrar. No se borra. Él está involucrado en un acto. Que si ya después, legalmente, no hay nada que perseguir, eso, bueno, para su beneficio y su futuro inmediato, pues sí es positivo, legalmente. Pero para su persona, eso no se borra, Fabricio. Eso no se borra. No, definitivamente. Eso está ahí. Y eso, creo que por eso Doyers actuó. Como lo dice Joel, el tema es que por algo está actuando el equipo de Doyers de Los Ángeles. Y recordemos que es una de las marcas más importantes dentro de la industria del deporte, dentro de la industria de espectáculo deportivo, que es de las más importantes, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y el otro tema es, que ya lo volvemos a comentar, la situación de su directiva, que es una directiva de un consorcio de dueños ultraconservadores que no permiten el más mínimo desliz por parte de sus peloteros. ¿Qué es lo que pasó con Trevor Bauer? Pero, recapitulando un poquito, él salió exonerado, él salió libre. Sin embargo, Doyers de Los Ángeles dijo, estás fuera, porque estás fuera, porque no me gustan las conductas que estás teniendo fuera del terreno de juego. Y fue exonerado. Y fue exonerado. O sea, hay antecedentes, hay noticias que hemos visto para pensar que Doyers actuó como ha actuado con otros peloteros. Lo más lamentable en este caso no es que se ensañen con el mexicano. No, es un tema de julio. Simplemente es... Es un buen punto el que tocas, porque de repente nos enredamos en la bandera y decimos, este, porque es mexicano. Lo mismo le sucedió a Trevor Bauer, como dices. Pero el tema también es reincidente. Sí. Y es... No, no, no. Era la imagen principal de los Doyers de Los Ángeles dentro de los Estados Unidos y de la comunidad latina. Y que fue una piedra angular en la obtención del último título de los Doyers de Los Ángeles en el 2020, recordando que sacó los últimos tres outs del campeonato y que toda evidencia hasta del video geográfico, histórico, perdón, histórico de, de, biográfico más bien, biográfico de, de, el campeonato de serie mundial de ese año, lo retiraron del video. No, 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 quitaron todo. Y en los spots publicitarios también. Pero están en todo su derecho. Sí. Porque ellos están respondiendo a tu pregunta. ¿Se adelantaron? Pues probablemente sí, probablemente no, pero están en todo su derecho. Y están. Porque como tú dices, es una empresa, ellos toman decisiones y tienen bien identificado, con un termómetro bien claro, cuál es su audiencia. Y hay un antecedente. A los días veíamos ya campañas de manifestación de aficionados, aficionadas de Los Ángeles, con pancartas, con jersey, desaprobando la acción de Julio. Es una situación compleja la noticia actual que se tiene y de las últimas 24 horas, salvo que al momento de la publicación haya cambiado. Pero salvo en las últimas 24 horas es que no había una acusación legal en Los Ángeles contra Julio Rías. No había. Los abogados van a la corte, se presentan y es así, coloquialmente lo explico. Preguntan, oye, es que tengo una cita. Sí, pero aquí no hay nada. No hay una demanda, no hay nada que perseguir. Probablemente, repetimos, porque ya haya habido algunos acuerdos. Ya haya habido situaciones que hayan aliviado legalmente por lo pronto esto. A esto le queda cuerda, ¿eh? A esto le queda cuerda, a esto le faltan todavía elementos para saber qué va a pasar. Pero desgraciadamente ya son tres capítulos con este y seguramente van a ser más que el tema sigue arrastrando. Y va a seguir pasando, va a seguir pasando y es importante informarle a todos cómo va la situación. Por lo pronto, no es que Julio no se haya presentado porque no haya querido, sino simplemente fue asesorado legalmente y sus abogados son los que asistieron y ya el resto es historia. Y no es que tampoco esté huyendo de la justicia, ¿no? También hay que ser claros en ese tema. Y aclarar que quien publica todo esto fue un reportero de la opinión que estuvo allá, que se llama Ricardo López Juárez, reportero de la opinión, que asistió al edificio de tribunales donde era la cita de Urias. Sí, de hecho dice que de manera improvisada se acercó con el alguacil y con una representante del área de comunicación y ellos le notificaron esa parte de que no había como tal una denuncia. Eso es lo que se reporta. Sí, y yo quiero pensar que si Ricardo López de la opinión fue hasta allá y le dijeron eso y lo está publicando, es porque así pasó. Así pasó. Como tú dices, mandaron a un reportero hasta el tribunal. Esta parte de que llegaran a un acuerdo y de manera judicial no se diera nada, era de esperarse, ¿no? O sea, muchos casos se han dado así, tanto dentro y fuera del deporte. Lo que no sabemos es las medidas que va a tomar MLB. Sí, sí. Eso es lo importante, para ver si va a jugar o ya no va a jugar en grandes ligas. Bueno, ahí está uno de los tres temas que traemos para ustedes el día de hoy. Y el segundo es lo de Isaac Paredes. Isaac Paredes que ya llegó, por cierto, a 31 cuadrangulares. Ayer, justamente a la hora que estábamos grabando este podcast, minutos antes de iniciarlo, había conectado el palo de vuelta entera número 31. Y por supuesto, llegar a 97 carreras impulsadas en la campaña, sin duda, yo creo que va a llegar, va a arribar al centenar de remolques a la campaña. Ojalá. Él se convirtió en el pelotero mexicano más joven en llegar a esta cifra. Porque sí, Vinicio Castilla lo hizo, pero lo hizo ya con 27 años y lo hizo en su quinta campaña como Liga Mayorista. Esta es la cuarta campaña, la segunda como pelotero constante de Isaac Paredes. Es una realidad, más allá de caer en comparaciones, que cada quien tendrá su perspectiva en esa situación, pero hay algo que es evidente. El talento que tiene, la fuerza que tiene, la confianza que ha adquirido, porque él no pertenecía al equipo de los Reyes de Tampa, él fue cambiado a esa organización y ahí despuntó. Ahí despertó. Ahí despertó y hoy se ha convertido en un pelotero de todos los días. Y tener una temporada con estos números, bueno, a esa edad, ningún mexicano en la historia lo había hecho. Y ya se mete a una lista de prestigio que es encabezada por Vinicio Castilla. Sí, que en el caso, por ejemplo, de los Tigres de Detroit, seguramente su exgerente general, Alávila se sigue lamentando y dando de golpes frente a la pared, después de soltar a un pelotero como Isaac Paredes. Las comparativas van a llegar porque, como tú dices, se une a una lista donde está Vinicio Castilla, pues van a entrar a las comparativas. Vinicio a los 27, él a los 24. Vinicio en su campaña número 5 detonó, él en su cuarta campaña, aunque las primeras dos con Bravos de parte de Vinicio Castilla no tuvo tanta regularidad. Entre el shortstop y la tercera estuvo circulando. Pero acá estamos hablando ya de una loza pesada que está sobre la espalda. Si ustedes revisan las declaraciones de Isaac Paredes, tuvo un ligero slum, llamémosle así, porque sí estuvo chocando la pelota, carreras producidas, alargando los juegos para extraining, para que su equipo pudiera todavía conseguir la victoria. Pero el cuadrangular número 30 no llegaba. Tardó. Y él dijo, él lo declaró. Quieran o no, yo ya sabía de la cifra que iba a alcanzar y eso me generó una presión. Y si tú le dices en las próximas campañas, oye, es que tu próximo récord es de más de 40 cuadrangulares, porque eso sí hizo Vinicio, ya le estás cargando una loza pesada cuando apenas vamos en la cuarta campaña. Hagamos corte de caja. Defensivamente me parece que una defensa exquisita entre la tercera base, en la inicial, en la segunda, pocos errores, 11, hasta lo que va de la campaña. Estamos hablando de un pelotero completo por encima del promedio. Sí, es por encima del promedio. Te escucho, Fabricio. Pues, el tema es... Aunque Lurán decía que era un pelotero promedio. Era un pelotero promedio. Siempre lo ha dicho. Siempre lo ha dicho. Y él defendió y se metió con cualquier cantidad de... Yo siempre pensé distinto y he pensado distinto. Bueno, cada quien tendrá su perspectiva. Un pelotero que produce 100 y que conecta 30 y que defensivamente te da eso, pues está por encima del promedio. Ahora, no está a la altura de una superestrella. Las superestrellas, allá están los Acuña, Mookie Betts, Freeman. Sí, que te conectan arriba de 40, 45, producen 120. Él está por encima del promedio. Y es su primera campaña. Yo creo que iba más el tema que, ¿por qué no tiene tantos reflectores? Porque está en Tampa, porque es su primer año. Si esto lo hace tres años seguidos, ya será otro. Fabricio. Sin embargo, hay un dato bien interesante. Ah, vale. Isaac Paredes, en promedio, conecta un cuadrangular cada 18.9 turnos al bat, mientras que Vinicio Castilla lo hacía cada 21.13 turnos al bat. Para poder llegar a conectar 50 palos de vuelta entera, Vinicio Castilla utilizó más de 250 encuentros dentro del béisbol de las grandes ligas. Y el caso de Isaac Paredes, menos de 250 encuentros para poder alcanzar ese tema. Además, la juventud es otro favor que tiene en su poder el caso del hermosillense por encima del oaxaqueño. Ya lo comentaba Joel, el tema de que él llegó a los 30 palos de vuelta entera a la edad de 27 años, en el caso de Vinicio Castilla. Mientras tanto, Isaac Paredes, apenas a los 24 años. Y luego, hay que tener en consideración también que hay otro elemento mexicano, sin embargo, no es nacido en México, el caso de Adrián González, que en el 2009 conectó la primera cifra vistiendo la franela de los padres de San Diego. Y luego, posteriormente lo haría en el 2010, en el 2011 y en el 2012 de manera consecutiva, justamente con los Medias Rojas de Boston y también con los Dyer de Los Ángeles. Con esos equipos llegó a alcanzar también esas cifras. El caso de Vinicio Castilla, en su primer año, en el 95, conecta para 32 cuadrangulares en ese año. Posteriormente, al año siguiente, en el 96, lo hace para 40, 97 también 40. El mejor año fue en el 98. De hecho, fueron misma cantidad de cuadrangulares, misma cantidad de carreras producidas. 46. En años consecutivos. Años consecutivos. Fíjate, bueno, adelante Fabricio, adelante. En el 98 conecta 46 y la última temporada que logró arribar a los 30 palos de vuelta entera fue justamente en el 2004, cuando dispara 35 vuelas cercas esa campaña. Vamos a ver si Isaac Paredes le alcanza el oxígeno para alcanzar y emular lo que hizo Vinny Castilla durante seis temporadas, que muy sin duda lo va a rebasar. Pero es difícil. Imagínate, pregúntele, oye, Isaac Paredes, por lo que hizo Vinicio Castilla, te va a decir, no, este tipo era un animal. Y Fabricio dijo una ventaja, la edad, pero tiene una desventaja que no la podemos borrar, ni lo podemos cambiar. Y eso fue algo que le favoreció a Vinicio Castilla y a muchos peloteros que en el Cursfield, en la casa de los Rockies de Colorado, en un parque para bateadores, se dieron bueno. Tiene esa desventaja. No está con los Rockies. Sí, ahora, eso no quiere decir que sea fácil. No, no, no se demerita. De hecho, yo lo de Vinicio Castilla, por ejemplo, el que sea a sus 27 años tiene un porqué. Él salió de Oaxaca. Llega a zaraperos, después se va a hacer eros, y después así fue como se fue a Estados Unidos. No salían peloteros de Oaxaca, no salían peloteros de Oaxaca. O sea, tiene un enorme mérito, porque también se fue a Atlanta y puso buenos números después de que estuvo en Colorado. Sí, realmente salió de la nada. O sea, esa frase de que salió de la nada, Vinicio. De hecho, la historia de Vinicio es una historia de mucha constancia, esfuerzo, tenacidad, mentalidad, fortaleza, en todos los sentidos, para poder salir de un pueblo, porque eso fue lo que pasó, salir de un pueblo, ganarse un lugar, ir a la ciudad, con todo el ajetreo, con toda la presión, y buscar tu anhelo, tu sueño, y poderlo conseguir. Sí, es una historia de superación muy importante para en general el mexicano, para en general el mexicano. Ahora, porque sí, en efecto, los parques juegan un factor. Eso te lo dice cualquier bateador. Los parques juegan un factor para conectar cierta cantidad de cuadrangulares. Otro dato que vale la pena resaltar en Isaac Paredes es que es un bateador que conecta cuadrangulares solo para el jardín izquierdo. Todos sus cuadrangulares, los 52 que lleva en grandes ligas, han sido todos para el jardín izquierdo. Sin embargo, yo reviso sus, y lo invito a que lo haga, revise sus turnos y eso, es un bateador que sabe batear para banda contraria, pero no con fuerza. O sea, no con fuerza, te puede chocar la bola para banda contraria, se puede hacer el ajuste, pero no para hacer batazos largos. El dato es tremendo, que todos sean para la misma zona. Ya tomaba la parte. Salvo que el de ayer haya sido para otro lado que no lo vi. Algo bien interesante, ahorita que están hablando de los cuadrangulares, el tema de Isaac Paredes es que en promedio cada 13% que él eleva la bola hacia los jardines, ese 13% es la posibilidad de que un batazo de él vaya fuera detrás de la barda, mientras que Vinicio Castilla lo hacía en un promedio de un 11% cada vez que elevaba la bola a los jardines. Entonces, esto te habla del poder que tienen las muñecas este muchacho y sobre todo de la capacidad que tiene para batear con fuerza, que no solamente se trata de conectar bien la pelota, porque uno puede conectar bien la pelota y va a sacar un chorrito nomás ahí atrás de la segunda, ¿no? Pero hablando ya a ese nivel, elevando la pelota. Y luego el tipo de swing que tiene. Sí, ahora es el estilo de Vinicio Castilla, un swing completo. Muy uppercut. Muy uppercut. Así es, entonces es un tipo que si te va a rimar, si tú le vas a rimar un picheo del centro hacia adentro, el tipo te va a jalar la pelota. Ahora vamos a ver cuando ya, después de ciertas temporadas, empiece a trabajar en su mecánica para batear hacia la banda contraria, porque Vinicio Castilla también era un maestro para conectar cuadrangulares hacia la banda derecha. Y también, vámonos con calma, vámonos con calma. Al ser su primera temporada, no está sobreestudiado Isaac Paredes. Tenemos, ¿qué sucedió? Esta película yo ya la vi hace poco con Roberto Zuna. El año pasado pegó 20, ¿no? Sí, su proyección, lo que él marcaba en cuanto a salvamentos, iba a superar a Mariano Rivera y que Mariano Rivera y Roberto Zuna, y los ponían cara a cara, ¿y qué pasó con Roberto Zuna? Sí, pero para superar a Barry Bonds está bien difícil. Yo creo que vámonos con calma con Isaac Paredes. Mencionaba yo lo de la casa de los Rockies, porque el caso más reciente, no lo han arenado, arriba de 40 cuadrangulares con Rockies, más de 130 carreras producidas. Seba San Luis, muy buenos números, pero ya no esas cifras. Pero no los impresionantes que estaba conectando en cuadrangulares. Sí, llegó a ser Isaac Paredes esta temporada el tercer mejor, tercera base de toda la liga, de toda la liga americana. Y luego otro detalle también, el Tropicana Fims es un espacio idóneo, más que nada para los lanzadores, porque está al nivel de la costa, allá en la Florida, en Tampa. Y el caso... Bueno, está a las orillas, está en San Petersburgo, ¿no? En San Petersburgo. Y por el otro lado, el Rockies de Colorado, el Cursville, pues es un paraíso para los guateadores. Dicho por los propios peloteros, incluso cuando hablas de esos temas, ellos te dicen, hablemos de béisbol. Hablemos de béisbol, los parques de pelota, en tal lado está de esta manera, pegar cuadrangulares por allá está más fácil que pegarlos por acá. Es más complejo darle por el jardín entre izquierdo y central. Ese parque es más profundo. Entonces, en ese parque corre mucho aire. Ese día estaba corriendo mucho aire y una pelota que normalmente es fly se terminó siendo home run. Los mismos peloteros juegan con esos factores y es la manera de interpretar datos. Pocos en la casa de los Rockies, si fuera de la casa de los Rockies, batean. Pocos. Ahí está DJ LeMahieu, el propio Larry Walker, Andrés Elgato Galarraga. Dante Bichet. Dante Bichet. Ellis Bulls. Es donde los pusieron a batear. Es importante que pegarlos en donde sea es difícil. Pegarlos en donde sea es difícil. Danos tú. El tema es a ese nivel, conectar la pelota. Exacto. Darle un slider, darle un cambio de velocidad, darle una recta de 98 millas a los codos. Como se están viendo las velocidades ahora, un cambio de velocidad a 90 millas y una recta de 101, imagínate. Donde sea es difícil. Sin embargo, ya hacer un análisis profundo tienes que tomar en cuenta ciertos factores. Sí, tal cual el indicador, por ejemplo. Eres líder de división. Sí, pero ¿a qué rivales enfrentas? Rivales con récord perdedor, pues siempre vas a estar. Sí, pues el caso de los mellizos de Minnesota, ahí está el caso. Sí, líder de división con el peor récord de los líderes de división. ¿Le quitas el mérito? No, no se los quitas. Pero ahí está el antecedente. Y ahí está la estadística. Hoy que tan de moda está. Ahora, Vinicio Castilla, no le puedes arrebatar de golpe y porrazo el legado que dejó a lo largo de 17 temporadas. El mejor de la historia. El mejor de la historia. Dentro de los mexicanos a la ofensiva, pues es el mejor. Es el mejor. Mamá, estoy transmitiendo. Puedes contestar, Fabricio, no te preocupes. Puedes contestar. Sí, el mejor, el mejor, el mejor. Y por la forma que lo hizo. Y hay una historia que el propio Isaac Paredes comenta, muy similar a la de Vinicio. Cuando Vinicio llega, después de estar en acereros a los Bravos de Atlanta, él estuvo a punto de dejar su sueño de las grandes ligas y regresarse a su ciudad natal. Mismo sucedió con Isaac Paredes, pero antes de que se fuera a Estados Unidos, cuando estaba en la academia de Harpelú. Antes. Ahí dijo, ya no quiero saber del béisbol. Y vean. Sí, en algunas entrevistas, creo que fueron para Azteca, que te tocó hacer con algunos peloteros mexicanos que han jugado grandes ligas, resaltaban la importancia, haciendo una comparación del talento con la mentalidad. De que ellos ponían un 80, 20, 70, 30, la mentalidad. O sea, anteponiendo la mentalidad sobre otras cosas para mantenerte tanto tiempo en una alta competencia o en un alto nivel. Sí, recuerdo esa razón. También viene importante para este tipo de peloteros de antaño, como el caso de Vinicio Castilla. Un tipo que, a pesar de estar en el mejor béisbol del mundo, encumbrado con la organización de los Rockies de Colorado, ser uno de las imágenes de esa organización, cada uno de los años que él tenía la oportunidad de venir a la pelota invernal en México, ya sea con los Yaquis de Ciudad Obregón o en su momento con los Naranjeros de Hermosillo, él cuando menos de la primera semana de diciembre hasta donde llegaran sus equipos, él siempre estaba presente con esa organización. Hay un tipo súper accesible. Y creo que eso también le ayudó demasiado a Vinicio para poderse consolidar como un estelar de la pelota dentro de los Estados Unidos. Hoy el pelotero, pues, toma decisiones también, ¿no? Y también las organizaciones toman decisiones y en ocasiones a veces no son las mejores, pero por los intereses económicos que hay, pues ellos prefieren mejor aguantarse, a jugar el invierno y prepararse mejor para los entrenamientos primaverales. Sí, yo recuerdo en esa entrevista que comenta Jesús para TV Azteca, platicaba con José Silva, con el propio Benjamín Gil, estaba también Oliver Pérez, Vinicio Castilla, cuando fue el Charity, aquella ocasión que los Grandes Ligas se reunieron y ellos destacaban esa parte, totalmente el aspecto mental. 80, 20, 75, incluso, 70 me bajo, dice José Silva, pero es el aspecto mental el que te mantiene en Grandes Ligas, porque, recordemos, lo de Vinicio Castilla ganaba mucho más acá en México que lo que él estaba en Ligas Menores. Sí, y el aspecto mental engloba todo, ¿no? Engloba el control emocional, engloba la toma de decisiones, engloba la toma de decisiones de tu círculo de amistades, todo, todo, absolutamente todo para poderte mantener. Hoy Isaac Paredes, a pesar de tener solamente 24 años de edad, ha mostrado un nivel de madurez importante. Él, hasta hoy, no se ha visto involucrado en nada, en nada. Eso es otro edad, nunca involucrado en polémica. Y es un tipo que es accesible con la prensa también. ¿Hablas de Isaac Paredes? Sí, claro. No, no. Claro. Ya es que de repente de ti... No, qué va. No hay entrevistas. Bueno, oh, qué va. A mí me dijeron que en la última visita al Dyer Stadium, al Chávez Rabin, no dio entrevista a un colega de acá, Isaac Paredes, pero bueno. Isaac Paredes. Sí, muchas veces se concentran ellos. Yo tengo la referencia de Isaac Paredes, que es un tipo serio, serio, muy reservado, incluso hasta aislado, hasta aislado, que habla poco. Hay muchos peloteros que hablan poco, ¿eh? Hablan poco porque no les gusta hablar. ¿Recuerdas al Cuco Cervantes? Cuco Cervantes. Él no hablaba, pero él decía que porque le daba vergüenza, porque hablaba... Por la voz. Por la voz, algo así. Y el Chato Vázquez, que me dices, él tampoco hablaba poco, pero cuando hablaba con el Madero, ¿qué tal? Es que eso es... Para eso nacía. Hablan poco, sí. Sin embargo, allá en Estados Unidos, pues tienen como que... En grandes ligas, específicamente, tienen la obligación de atender a los medios que lo hagan por la vía correcta, la solicitud. Tengo entendido. ¿Ibas a decir algo, Fabricio, ahorita? Adelante. No, en el tema de Vinicio Castilla, yo nada más... Tú quieres que hable de más. Nunca involucrado en polémica, siempre accesible, viniendo, como dice Fabricio, al béisbol mexicano, y siempre arropando a los latinos que llegan a ligas menores. Sí, 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 de acuerdo. Eso es, para mí, primordial resaltarlo, pues. Sí, hay que irnos con calma, sí hay que irnos paso a paso, pero hasta hoy, Paredes ha demostrado madurez fuera y dentro del terreno. Y con ese dato que daba Fabricio, sobre la cantidad de turnos, en menor cantidad de turnos, da cuadrangular. El porcentaje, así es. Muy bien. Y de las carreras producidas, mejor ni hablamos, porque también está a punto de hablar de... Ojalá llegue a las 100, ojalá. Sí, la verdad que sí, sería un tremendo año para él, y obviamente esto también le va a reeditar en cueritos de rana, no como el que se llama por acá, por este rumbo. Tiene un contrato cuatro años para llegar a lo que... Sí, para un prearbitraje salarial. Para un prearbitraje salarial, es correcto. Muy bien, pues Fabricio, puedes contestar, como nunca has recibido llamadas, no sé si sea del banco, le debes a... Son los cobradores. ¿A quién le debes? No, no, no. Gracias a Dios estamos al 100 en ese sentido. No le debes a nada, no. Perfecto. Le debo al bar de la esquina de mi casa. Muy bien, perfecto. Vámonos con otro tema que tiene que ver con la Liga Mexicana del Pacífico. Hay un común denominador en los últimos años en la Liga Mexicana del Pacífico, que es la forma en la que las gerencias deportivas, los gerentes deportivos están contratando extranjeros. Antes era más común que hoy ver a Grandes Ligas. Era más común que hoy ver a Grandes Ligas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y de nombre. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, Fabricio? Definitivamente. ¿Estás de acuerdo, Juan? Antes era más común. Hoy ya no es así. Y la razón del por qué ya no es así genera muchas opiniones en la calle. Es que ya no le meten como antes, es que ya no tienen lana, es que ya no invierten en espectáculo, es que ya no le interesa la afición. ¿Por qué hoy la Liga Mexicana, las gerencias deportivas de los clubes, están cambiando su sistema de contratación en extranjeros, Fabricio? Bueno, en primer lugar, ya lo ha comentado en diferentes ocasiones el tema de Francisco Campos. Obviamente este es un béisbol de espectáculo porque se supone están los peloteros más granados de la pelota nacional, en el entendido de que vienen solamente para jugar en 10 equipos y allá son, a partir de la próxima temporada van a ser 20, ya es oficial. El tema es que muchos gerentes deportivos están buscando traer a peloteros de ligas independientes con la intención de que puedan cumplir con un contrato durante toda la temporada y no solamente por un mes, que no se vayan antes. O sea, que no lleguen a la temporada del Thanksgiving Day y les digan, ¿saben qué? Muchas gracias, ahí nos vemos. O la otra, llega el periodo de Navidad, hasta aquí llega mi contrato porque quiero pasar las fiestas de fin de año con mi familia y nos vemos la próxima temporada. Entonces ellos quieren un compromiso real con los jugadores extranjeros, con la oportunidad de que ellos puedan aspirar a grandes cosas dentro de la temporada con esa materia prima que están contratando desde el inicio. Ahora, por otra parte, mucha especulación o mucha sensación ha levantado la contratación de jugadores como el caso de Alfonso Rivas con los Naranjeros de Hermosillo, de Michael Tomlin con el equipo de los Sultanes de Monterrey, del mismo Sean Burchard con el equipo de los Naranjeros de Hermosillo y el mismo Alan Trejo, pelotero que este año participó con México en el Clásico Mundial con los Charros de Jalisco, pero que viene como extranjero por ser de la Nación. Yo venderé que viene solo por la primera vuelta. Ah, bueno, para allá voy. No nos emocionemos en que los vamos a ver en diciembre a esos muchachos, a esos jugadores. ¿Por qué? Porque esos peloteros vienen solamente por la primera mitad de la temporada o hasta el mes de diciembre quizás, hasta las fiestas de Sembrini. Después de eso, señores, pues con permiso porque mi organización me está llamando. Le amo mucho la ciudad. La verdad me encantó mucho jugar con ustedes, pero pues mi organización me ha detenido. Entonces, en resumen, las restricciones que hay en Estados Unidos ha llevado a que las gerencias contraten diferente. Diferentes y la otra también. El estilo de contratación que están haciendo de peloteros en el béisbol de las grandes ligas donde están abriéndole la chequera a los peloteros, contratándolos por temporada y por millones de dólares, no como antes que eran por miles de dólares. Esa es la parte. El factor negocio ha permeado mucho y ha afectado principalmente este circuito. Y caso contrario a la Liga Mexicana de Béisbol, la situación es que allá, pues en el verano los peloteros esos están sin trabajo y lo que necesitan es generar dinero para poder mantener a sus familias. Entonces, por eso se ha cambiado la situación y por eso vemos más peloteros ex grandes ligas o peloteros que no hicieron equipo o roster con alguna organización en el béisbol de los Estados Unidos y se vienen para acá porque dentro del béisbol veraniego, además de Japón, esta es una liga en verano que ha empezado a pagar bien y que ha ponderado más el espectáculo por el desarrollo de los peloteros y eso es prueba de lo que vamos a ver a partir de la próxima temporada con el tema de las dobles nacionalidades. Ahora, en el tema de las contrataciones hay que clasificarlas. Desde que comenzó a aparecer aquella famosa lista de fatigas extrema, ya comenzó a negociar diferente los clubes de Liga Mexicana del Pacífico. Tenían que ver aquel jugador que venía condicionado, era un perfil, el jugador de Liga Independiente o el jugador que le iban a dar simplemente juego para que agarrara ritmo y se iba a ir. Las tres opciones tú tienes, el que está todavía acondicionado, que quieres que agarre ritmo o Liga Independiente. Muchos se fueron por Liga Independiente. ¿Cuáles? Yo les voy a preguntar. ¿Cuál es el equipo que ha tenido mejores extranjeros en las últimas dos campañas? En las últimas, Navojoa es uno de ellos. Siempre trae buenos elementos a ese equipo. Navojoa es uno de ellos. Y es de muy bajo perfil. Guasave. Guasave. Por ejemplo, ahí están dos. ¿De dónde? Por ejemplo, de Guasave. ¿De dónde venía Nico Telache? Liga Independiente. No, Kyle Martin de Liga Independiente. ¿De dónde el Jaffa decía un Matt Pobereico? ¿De dónde venía? Hasta de colegial los agarrabas. O sea, ese tipo de lanzadores, Brandon Koch, Nico Telache, son lanzadores que tienes la posibilidad de explotar y desarrollar, pero no todos lo pueden hacer. Telache me corrigió el jefe de prenda. Nico Telache. Si tú te llamas Naranjeros de Hermosillo, si tú te llamas Tomateros de Culiacán, ese volado es difícil para tranquilizar a tu afición. Entonces, si tú vas a tener un pelotero que también se te va a ir en diciembre, como dice Fabricio, la afición te va a reclamar, que te va a dejar el carro. Te va a reclamar por todo. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso. ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de lanzadores se acomodan bien? ¿Qué tipo de batedores? Por ejemplo, me parece sensacional la contratación de Naranjeros, la de Sean Boucher, el de Rockies. En triple A, el tipo bateó. En Albuquerque, el año pasado, 20 cuadrangulares en 69 juegos. ¿Cuántos son acá? Con que la mitad diera. ¿Pero cuánto tiempo va a venir? Ahora, ellos esperan, tengo entendido que vengan los de Naranjeros de Hermosillo. Esperan que vengan todo el año. De hecho, vienen con esa palabra, que vengan todo el año. Pero las circunstancias pueden cambiar en una semana. Alfonso Rivas no se va a quedar todo el año. Exacto. Ellos esperan que sí, pero eso no va a pasar. No va a pasar. Porque el objetivo de ellos no es ser campeón en Naranjeros de Hermosillo. Ahora, la etiqueta de Grandes Ligas sí vende, pero ¿qué tanto ha hecho en Grandes Ligas Alfonso Rivas, por ejemplo? Pues, no malo que hizo el fin de semana, que produjo cinco carreras con el doblete y los parles sencillos. Es lo que ha hecho, pero en el reciente, o sea, en el pasado, en Pittsburgh, en San Diego, tendría mejor etiqueta Joey Meneses que Alfonso Rivas. No, 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 lejos. A eso me refiero. El que ve a Isaac Paredes, por los dos se los cambia. Que Hermosillo piensa que Isaac estaría reportando en diciembre. Sin embargo, Alfonso Rivas ni siquiera fue convocado para el Clásico Mundial. Sí, fíjate que, claro que tiene que ver mucho con las restricciones que hace Grandes Ligas para voltear tu lente a otras ligas. Porque tú lo que necesitas, y lo ha dicho Francisco Campos y muchos gerentes, es compromiso. Compromiso de hacer algo por el equipo. No nada más el individual. Pero las circunstancias de todos los peloteros extranjeros pueden cambiar, incluso de los mexicanos. La prueba es lo que sucedió con Manny Bañuelos hace un par de años. En una final los dejó. Y eso fue dolorosísimo. En una final se fue de Tomateros. Pero no porque él haya dicho, no, es que yo no quiero ser campeón con Tomateros. No, sino que su prioridad y las circunstancias de ese momento lo orillaron a parar. Y no tenía contrato. Valía la pena jugártela con él. Imagínate ahora con quien sí tiene contrato y está poniendo números. Las circunstancias en todos los peloteros extranjeros y en todos los que están siendo observados o escauteados por Grandes Ligas pueden cambiar de una serie a otra. Pueden cambiar de una serie a otra. Por eso ellos tienen que ser muy selectivos en los lanzadores, bateadores que eligen. Por ejemplo, Tomateros anunció esta semana que fue muy activa para ellos en cuanto a extranjeros de Liga Independiente. Se trajeron a Thomas Diller hace tres días que lo anunciaron. Es un tipo de 100 bases por bola. Yo vi algunos videos de él. Me pareció detectar un bateador selectivo en los picheos. Y ves las bases por bola recibidas y dices, bueno, puede ser 30 y pico cuadrangulares. 100 carreras producidas y tú lo ves físicamente y es un chaparrito fuerte. Juega jardín, roba bases. 2,58 de porcentaje. Juega primera. No es un bateador de promedio. Es un bateador de largo alcance. ¿Va a funcionar en la Liga Mexicana del Pacífico? Sí, no hay fórmula. No sé. No hay una fórmula ideal. Yo estoy seguro que si cuando anunciaron a Kyle Martin lo hubiera anunciado Culiacán, cuando lo anunció Navajoa, lo hubiera anunciado Culiacán sin ningún antecedente de él, pues si hubieras dicho, ah, iban a otro de Liga Independiente, no sabemos qué ha hecho. No tienen pa' más. Sí, bla, bla. Pero, ¿qué hizo Kyle Martin? Es cierto que ya después le terminó costando en post-temporada porque ya no fue la misma, ya vi otras, pero el tipo resultó ser tranquilo. Eso es lo que sucede con Beauchard. Él tendría que ver más picheo rompiente porque los cuadrangulares que dio en Albuquerque es a recta. Recta. Igual Dillard. Es lo que también iba a comentar. El hecho de que vengan presididos de una gran fama en Liga Independiente y que vengan presididos de una gran fama en sucursales y en organizaciones de grandes ligas, no quiere decir que aquí la vayan a romper. ¿Por qué? Porque el dato es que en México el picheo es más sinuoso. Aquí te trabajan con moña, la curva, el cambio. La recta es una recta promedio de 90, 91, 92 millas de la mayoría de los lanzadores. Ya el de 93 para adelante ya es un pelotero plus. Y en México no estamos acostumbrados a ver ese tipo de velocidades. Y que haya venido, hayan anunciado a Vivens. Spencer Vivens. Spencer Vivens. Bueno, se habla de 95, 96 millas. Me parece una velocidad para la Liga Mexicana. Para Cerrador. Encima del promedio. Sí. Encima del promedio. El propio Luis Miguel Romero. Pero al final no hay una fórmula ya aprobada que digas apuéstale a las estadísticas, apuéstale a Liga Independiente, apuéstale a los que te van a prestar en grandes ligas. Por eso la importancia de la base nacional. Es lo que te saca adelante. A Tomateros de Culiacán, su base nacional es la que lo llevó a los campeonatos, aderezada, ajustada, con esas piezas. Pero yo presuponía el ejemplo... Y el título de Charros hace dos años. También. Su base nacional con chavos que empezaron a despuntar como Fernando Villegas. Lo de Guasave con Pobereico, con Telash y compañía. Ellos revisan sus números. Dices, ¿cómo lo trajo León para acá? ¿Y cómo lo trajo Guasave a la Liga Mexicana del Pacífico? ¿Hablas de los números de Liga Independiente? No, no, no sorprendían para nada. Y terminaron siendo uno, dos, tres en el picheo. Este picheo sí puede funcionar allá. Es que ese es el tema, pues. Es que no los contraten por los números. Lo que ha dicho Campos en Culiacán. Es que yo los tengo que ver. Bueno, yo esperaría que todos los gerentes hagan eso. Yo me imagino que los dueños piensan que los gerentes hacen eso. En alguna ocasión. Ese es cauteo de que no nada más el número me asuste o me impresiona o me asuste. Sino que detecté para que saber yo que ese pelotero puede encajar en la forma de juego de la Liga. En alguna ocasión, Jesús, Joel, amables seguidores, un gerente deportivo me comentaba que había ocasiones que llegaban a la oficina tres, cuatro representantes de jugadores o scout, como le llamamos acá. Representantes son en el otro deporte. Scout. Y le ponían una libreta con catálogo de fotografías de los jugadores que traían para mostrar y una tablet con videos de ellos ahí, ¿no? Ahí era el más guapo. Entonces, el tema es que los contrataban por catálogo. O sea, ya no tenían que ir ellos a las ligas independientes a los Estados Unidos, ni tampoco tendrían que ir. No les pido que vayan, pues. Así es. Pero scouten bien. El reporte es que este tipo te batea para fulano porcentaje, te conecta tantos cuadrangulares en determinado número de juegos, tiene una velocidad tanto de arranque desde primera a segunda y puede hacer un sprint desde la primera hasta el home en tantos segundos, etc. Pero al final de cuentas, al momento de verlo ahí, o este tipo ha retirado a 17 bateadores en los últimos ocho innings, etc. Entonces, al final de cuentas, pues ellos se vislumbraban solamente con lo que te vendían, pero no veías la materia prima en físico. Sí, tal vez en aquellas ligas los jugadores pues estaban pasados de este nivel y eran unos leones, pero ya cuando vienes a este circuito donde sabes que la pelota es exigente y que desde el juego número uno hasta el último juego de la serie final se juega como si fuera un playoff, la mentalidad del pelotero es diferente. Entonces, son pocos los peloteros de liga independiente que vienen y la hacen aquí. ¿Cuál fue el caso? Hace algunos años Morgan Burkhardt venía de liga independiente el tipo, un tipo que no espantaba a nadie, chaparrón, unos 70 de estatura y el tipo terminó regresando a las grandes ligas con los Medias Rojas de Boston después de tener como cuatro o cinco años de haberse retirado del sistema de sucursales. Otros peloteros que también han hecho lo mismo, el mismo caso de Cale Martin, después de tener un temporadón hace dos años con los Mayos de Navajoa, le vino un contrato para la organización de los padres de San Diego, llegó hasta AA y de ahí para adelante tuvo la oportunidad de estar un rato en AAA, sin embargo no le llegó ese espacio por el tremendo talento que en estos momentos tiene la organización, tanto en la inicial como en los jardines y el designado que tienen, que no van a ninguna parte, pero a final de cuentas los padres de San Diego son de las nóminas más caras en estos momentos dentro de las grandes ligas. En los últimos años son más los casos de fracaso de jugadores de etiqueta de grandes ligas, esos son más que en el caso, por ejemplo, peloteros que vienen de abajo de la liga independiente, que no y ya aparecen reflectores y regresan a grandes ligas. Max Muncy vino con los charros de Jalisco cuando recién empezó a ascender a grandes ligas y el tipo no tiene ni lo que mide, ciento noventa y tantos y terminó regresándose luego de dos semanas de estar aquí jugando con el equipo tapatío. Por otra parte, ¿qué otros peloteros también hemos visto? El caso de Dylan Moore con los tomateros de Culiacán también vino. Que él sí llevaba encaminado marineros un proyecto con él. El caso también de este jardinero puertorriqueño que también vino con los tomateros en esa temporada de dos extranjeros que hubo, Henry Rodríguez, Henry, no me acuerdo cómo se apellida. El apellido. Pero era un jardinero que también ya había estado dentro, incluso jugando grandes ligas con los Dodgers de Los Ángeles. Y otro de las ventajas. El mismo Casey Coleman. Casey Coleman. Shad Gul'dan. Otra de las ventajas que puede tener también equipos como Tomateros, Naranjeros, Charros, que si ellos tienen la opción de contratar a siete extranjeros por reglamento, pero su cartera les da para tener a tres más de colchón, los van a traer. No, y muy seguramente lo van a hacer así. De hecho, Tomateros ya anunció a diez. Y muy seguramente los diez los va a tener aquí presentes. Y Charros va a tener lo mismo y Naranjeros lo mismo. No todos se pueden dar ese lujo. No todos, porque tienes que pagar a la gente que no está jugando. Porque no puedes activar a todos. Activar y desactivar. Exacto. O a esos peloteros que, principalmente los lanzadores, que los utilizas un día, por ejemplo, los abridores. Ahora, Manny Barreda va a llegar tarde y fueron por Alberto Guerrero. Spencer Vivens también pudiera ser un tipo de esas condiciones. Y el mismo caso de, ay, ¿cómo se llama esto? Luis Miguel Romero. Luis Miguel Romero. Luis Mien Culiacán. Luis Mien Culiacán. Es correcto. Ahorita que comentaba, solo para finalizar lo de, estaban pasados, también eso de Vinicio Castilla, vivió en la época, en la era de las sustancias prohibidas y nunca involucrado en eso. Nunca involucrado en nada. O sea, puso números y nunca salió. Sí, fue una época en donde hubo muchos escándalos de ese tipo. Ahora los escándalos no son por esteroides. Y son más castigados estos de violesteros. Son líos de faldas. Son líos. Ay. Ni hablar. Bueno, nos vamos señores. Fabricio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amables seguidores. Por favor, háganos el paro. Dejen su comentario aquí abajo en la bandeja de opiniones. Píquenle ahí a la suscripción. Denle like. Y sobre todo, activen la campanita. Pues vamos creciendo, eh. Vamos bien. Vamos bien. Ha sido un gran trabajo, un esfuerzo importante de todo el equipo de producción. Ahora con Joel Rodríguez, que se está uniendo. Fabricio, pues es la figura del podcast. No, no, no. ¿Qué va? Por cierto. De nosotros no hablan. Por cierto, por cierto. Sí, ayer, la semana pasada le dijeron que sí. Qué payaso el de las gafas. No lleva a dónde meterse el que lo escribió. Casi lloraba. No, pero muchas gracias a toda esa gente que se toma la amable molestia de escribirnos y dejar sus comentarios ahí. Y negativos, positivos, como sea, siempre nos retroalimentan y nos da la oportunidad de poder estar en contacto directo con ustedes. Créanme, vamos a hacer el esfuerzo por estar comentando cada uno de sus comentarios. Vaya la redundancia de sus opiniones dentro del podcast, dentro de la bandeja de comentarios para así poder generar más interacción y hacer que crezca esta bonita comunidad. Por cierto, quiero agradecer a nuestra primera fans que estuvo presente aquí en la Butaca Podcast el día de hoy. Y Regina, muchísimas gracias por acompañarnos y la verdad, ojalá que no solamente sea ella, sino que vengan muchos, muchos más a poder acompañarnos aquí de manera presencial en la Butaca Podcast. Gracias Jesús, gracias Joel y bienvenido de nueva cuenta aquí a este, tu programa. Sí, muchísimas. Digo, Joel, sabías, conocías el podcast, ya te comenzaste a compenetrar un poquito con los suscriptores, los comentarios que ha habido y ha habido un crecimiento. Lo hemos platicado en las reuniones, ha habido un crecimiento importante en las últimas semanas, muy importante. Vamos muy bien, vamos muy bien y sé que vamos a ir mejor. Sí, sí. Estoy seguro de eso. Y la verdad, el reconocimiento para ustedes, porque en poco tiempo han crecido bastante, han llegado a diferentes mercados, algunos con polémica, controversia, diferentes opiniones. Es válido y se reciben, así como también se exponen. No hay como que una línea editorial aquí para decir, de esto puedes hablar, de esto no, te puedes equivocar o no. Pero el reconocimiento y el agradecimiento por este espacio, por estar aquí y comentar. Y aquí estaremos. Hoy veníamos un poco agripados, pero nos pusimos a tono. Fabricio le metió el acelerador, se puso... No, Fabricio, Fabricio es la figura de este podcast. ¿Qué va? Me dijo, vas de cuarto bat y pues me tuve que fajar. Ya te diste cuenta, ¿no? Que Fabricio es la figura de acá. Yo soy el bad boy del equipo. No, pero sí, sí, por favor, contesta, Fabricio, por favor. Por favor, háganos llegar su comentario. La semana pasada mucha gente de Venezuela, ¿no? Mucha gente de Venezuela estuvo viendo el podcast, haciendo llegar sus comentarios, porque obviamente hablamos de sus figuras, hablamos de sus referentes. Antes habíamos hablado de los dominicanos. No nos apoyaron tanto, pero no pasa nada. Y así vamos a estar hablando. Digo, involucrarnos en muchos sectores que sabemos, o son países, o son ciudades, hablando de México, que siguen el rey de los deportes. Estamos seguros que se irán sumando de a poco. A nombre de todo el equipo, de todo el equipo de producción, Fabricio Urias, Joel Rodríguez, su servidor Jesús Rodríguez, les decimos gracias por vernos. Pásela bien, excelente semana. Hasta la próxima.